Como consecuencia de las fuertes precipitaciones, el Ayuntamiento Benito Juarense echó a andar, por si se requiere, cinco refugios para la población. Y es que este martes por la mañana, las fuertes lluvias obligaron a que nuevamente hubiera el operativo Tormenta para salvaguardar la integridad física de las personas, por lo que se tuvo que habilitar el Salón del Sindicato del Ayuntamiento para el resguardo de la población que lo necesite. Tenemos aproximadamente 25 puntos donde estamos atendiendo ahorita y la lista, inclusive tenemos maquinaria para desasolver de los pozos, de algunos que ya se ha desasolvado el sábado y el domingo lo hicimos y hoy lo vamos a volver a hacer porque se volvieron a saturar. Sin embargo, en Puerto Morelos es distinta la situación porque muchas partes habitadas se encuentran en Manglar, por lo que las afectaciones fueron mayores. Igual que aquí, o peor, Puerto Morelos está lleno de manglares y ahorita sí estamos pasando una situación muy difícil, está inundada la parte de la colonia 23 de enero, la parte de la 3 de abril, la ruta de los cenotes y lo que es la zona urbana. Ahorita estamos trabajando y ahorita acaba de hacer un recorrido a las colonias más vulnerables, tenemos abierto el refugio en el cinecato de taxistas el sábado, teníamos dos familias allá, pero ya ahorita vamos y evacuamos a seis familias más y las llevamos unas con familiares y otras al refugio. Ahí tenemos cuatro familias atendiendo en el refugio, en el albergue, y hemos estado moviendo a la gente, la mayoría de las veces, trasladarla a otras, con sus vecinos o con sus familiares. De acuerdo con el alcalde, se tuvieron que desalojar a 80 personas de las viviendas, algunos fueron al albergue, otros a casas de familiares. En las costas ya han movido más de 80 gente, que se requirió el apoyo. Ahorita voy a regresar porque al parecer me están mandando mensajes que en lo que es la 3 de abril necesitamos mover a la gente. Ayer íbamos despensas y apoyo y el agua estaba como a un metro veinte, ahorita que ha llegado ya casi a dos metros, entonces vamos a buscar la forma y la manera de poder traer a esa gente al albergue o llevarlos a familiares. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.